¡Se vuelven locos, tío! ¡Ah! ¡Ihuuhu! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ya! ¡Bus! ¡Ga! ¡Ajá! ¡Ga! ¡Se me desactivó! ¡Se me desactivó! ¡Cuando iba ganando se me desactivó! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube Mr. Mara aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el evento de Super Silver en Sonic Forces Speedball Gente, por fin llegó bastante rápido De hecho, yo pensé que después de que terminara el torneo El evento de Knuckles el Terrible Se esperarían tal vez una semana más para poner a Silver Pero no, justo cuando se terminó Empezó el evento de Super Silver Gente, no me lo puedo creer Y ya lo he conseguido Y se preguntarán ¿Mr. Matter? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Acaba de salir y ya lo tienes Pues es que, gente, me lo regala Sega Hardlight ¡Ja, ja! No, no es cierto, gente, no es cierto Ya quisiera, ¿eh? Ya quisiera que Sega Hardlight me regalara los personajes En realidad, pues, compré la cámara de Tails Y también unos rings rojos Como pueden ver, tengo 900 Y así fue como lo desbloqueé Así es como lo desbloqueo rápido, gente Tengo que, obviamente, pagar Para poder desbloquearlos lo más pronto que pueda Y poder probarlos en video con ustedes Para que ustedes decidan si vale la pena O no comprarlo o subirlo de nivel, gente Pero bueno Vamos a probarlo Vamos a ver qué tal sus habilidades Obviamente son las mismas habilidades que el Silver Que el Silver ordinario Como, por ejemplo, tenemos el Remolino Tenemos el Tornado Que abarca varios carriles Y tenemos la transformación de Super, gente Lo vamos a mejorar Y lo vamos a probar Forma Super Duración Aumentada Ok Desde el primer nivel Ya se aumenta la duración de la forma Super Eso está buenísimo, gente Eso está muy bien Vamos a ver cuáles son las mejoras A ver La que le sigue es The Rings Y luego otra vez el Tornado El Tornado mejorado Los anillos mejorados Remolinos mejorados Y el Super se vuelve a mejorar Hasta el nivel 8 Quizás valga la pena subirlo hasta el nivel 8 Para que puedan Para que puedas aumentar La velocidad y la duración de la forma Super Pero bueno, gente Vamos a probarlo Eso es lo que vamos a ver en el video de hoy Vamos a probarlo Y pues Vamos a jugar un par de partidas Y al final vamos a decidir Si realmente vale la pena Y lo vamos a calificar Gente, como siempre lo hacemos Si les gusta el video No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más contenido como este En el canal Y ahora sí Vamos a jugar Y mientras les voy a contar Algunos Ay, miren que bonito Se ven los 3 Super O sea, aquí abajo Super Shadow Super Silver Y Super Sonic Aquí juntitos Se ven bien genial Luego vamos a hacer un video De los 3 Y bueno, de hecho Quiero hacer un video De los 4 Super Shadow Super Silver Super Sonic Y Super Sonic La película Pero bueno, ya Vamos a comenzar, gente Ya no los voy a hacer esperar Vamos a probarlo A ver qué tal, gente Ok Bueno Mi estrategia va a ser A ahorrar todos los anillos Quítense Hasta el final Esta va a ser mi estrategia Oh Ese Silver Digo Dark Side Sonic Se volvieron locos No quiero poner las Turbinas, gente No Bueno, ya las pongo Y no sirvió de nada Obviamente Ahora No Ahora sí Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Solo puedo quedar En tercero, gente Solo puedo quedar En tercero Realmente No conviene Jugar con los Supers En los primeros niveles Gente Si quieres ganar Tienes que llevarlo Hasta nivel 8 Por lo menos Vamos a seguir jugando Gente Todavía no lo domino Muy bien Pero sí Si quieres ganar Con un Super Tienes que llevarlo Mínimo A nivel 8 Mira, en este tipo Ya lo tiene en nivel 5 Ya lo tiene en nivel 5 O sea Este tipo No tiene vida social O tiene muchísimo dinero Obviamente Lo Oh ¿Por qué? Quítate Silver Déjame en paz Deja de poner Esas turbinas Déjame poner Esas turbinas Wow No ¿Qué? ¿Por qué te aguantas? Sí Sí Pero ellos tienen El Super Boost Y yo soy lento Soy lento Soy lento No tengo anillos Quítense No 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 ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Me dio solo? ¿Cómo? Gente He estado perdiendo Un montón Un montón Porque Silver Es Súper Lento No es Súper Silver Es Súper lento Así se debería llamar Súper lento ¡Ah! ¡Ah! Ya ni siquiera me río Porque me da risa Me río por frustración ¡Te voy a dar Una tonda! ¡Mugres rayos! ¡Ah! Wow Ese Dr. Eggman Saltó Bien raro, ¿eh? Ay, oficialmente odio A Súper Silver Ya ni siquiera es divertido, gente Ya ni siquiera es divertido Este Este ridículo Silver Es horrendo Horrendo ¡Pah! ¿Por qué? ¡A mí! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué no le doy? Ay, gente Esto debería ser El reto de Inténtanos llorar Juega con Sonic Juega Súper Silver Sin llorar Porque en serio Es una basura Yo no te pegué Pero qué bueno Que te pegó alguien ¡Morcos! ¡No! ¿Por qué ahí Silver? ¡Ah! ¡Oh! ¡No me dio! ¡No me dio! Quítense muy bien ¿Qué era esto? ¿Les gustó? ¡No! ¿Por qué me agarra la mía A golpes? ¿Por qué me agarra la mía A golpes? Estaba perdiendo Perdiendo, gente Por más de 20 minutos Super Silver Ya me tiene harto ¿Qué te pasa? ¡Murecí, murecí, murecí ¡Metal sonido de caramba! ¡Quíste, te salva! Digo, tú, mure en metal ¡Déjate a tocarme! ¡Ahí estás tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! Solo pude quedar en tercero, gente Estoy volviendo loco, gente Ya no puedo más con esto Ya no puedo más ¡Ah! ¡Oh! Tengo que concentrarme al mil por ciento Porque Silver es un asco Cuidado atrás ¡Tete! ¡No! ¿Por qué insisten en golpearme a mí? ¡Quítense! ¡Uy! Por la orilla, por la orilla Notan a la orilla Porque luego me pegan Cuidado ¡Uy! Por favor, pégale a alguien Sí ¡Me aterran! Me da miedo Ya tengo el super Pero todavía no lo voy a activar Hasta el final Rapidito, rapidito, rapidito ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por fin! Después de 20 minutos De perder constantemente Tengo una victoria, gente ¡Una victoria! ¡Una victoria! Perdí como 200 coronas Pero tengo una victoria O 200 trofeos Como le quieran decir Limonada, gente Limonada ¡Qué rico! ¡Quítense de mi camino! ¡No se roben mis rings! Quiero que se quiten De mi camino, por favor Yo me llevo los rings ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Que se vuelve loco! ¡Oh! Alguien tiene tormentas Así que hay que tener cuidado Con los rieles ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso? Bien puestos Bueno, los esquivaron Pero bueno Bueno, no los esquivaron todos Cuidado aquí Cuidado aquí Que tienen Tormentas ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítate, Metal Sonic! ¡Eso! ¡Ah! ¡No! ¡Las tormentas ahí vienen! Tengo que mantener mi ritmo Vamos Cuidado con el Metal Sonic Todavía no No me des Ya me iba a dar con el boost Gente Y me iba a partir La mandarina Ahora no Aún no Es que, gente ¡Ahora sí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Segundo lugar! ¡Por fin! ¡Dos victorias, gente! ¡Ya estoy empezando a ganar Con el Super Silver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Puse las ¡Ah! Ya Ya valió ¡Ya valió! ¡Eh! ¡Yo le di! ¡No! ¡¿Qué?! ¡What?! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué pasó? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡La transformación! ¡Se le fue! Miren, gente Versus Mobile YouTube No creo que sea él Porque debería tener Una Un Super Sonic En nivel 14 15 16 No es el verdadero Mobile YouTube ¡Ojo! ¡Oh! ¡Están locos! ¡Ah! 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 ¡Ojo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Se vuelven locos, tío! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ya! ¡Bus! ¡Se me desactivó! ¡Se me desactivó! ¡Cuando iba ganando se desactivó! ¡Gente! ¡¿Qué?! ¡Esto no fue tan potable! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡No puede ser que me está fallando el silver! ¡Está transformándose solo! Le voy a quedar sin voz de tanto gritar, gente ¡Es que no lo entiendo! ¡Alguien explíqueme! ¡Alguien explíqueme! ¿Qué le pasa? ¿Por qué se destransforma? ¡Porque ahora me funciona! ¡Se está cancelando! Ok, gente, mi silver ya se desbuggeó ¿Ya se desbuggeó? Así que, pues, bueno Está cargando por siempre ¡Ahí está! ¡Vamos a ver cómo nos va! ¡Quítense de mi camino! ¡Cuidado! ¡Mucho desastre! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Solo un chorro! ¡Eran un chorro de misiles, gente! ¡Eran un buen! ¡Oh, oh! ¡Ja, ju, ju! ¡Le dimos! ¡Wow! ¡Ah, lo hice mal! ¡Pero bueno, lo hice! ¡Ah, uy! ¿Qué está pasando? ¡What! ¡Se vuelve locos! ¡Yo ni siquiera tengo mi bus listo! ¡No tengo mi bus listo! ¡Alguien le echó una ráfaga de fuego! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Quítate, Eggman! ¡De aquí! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Todavía no está listo! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Wow! Quedé en primer lugar pero sin siquiera transformarme en Super Silver, gente ni siquiera pude transformarme en Super Silver ¡Bluh, bluh, 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 bluh! ¡Súper Silver! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a por otra victoria más y con eso finalizamos el vídeo! ¡No estoy muy animado, gente! ¡No me veo muy animado porque estoy muy, muy decepcionado en Super Silver! ¡Bueno, no! ¡No estoy decepcionado! ¡Es lo que esperaba! ¡Una basura! ¡No me gusta el personaje! ¡No me gusta! ¡Nunca me ha gustado el bus! No me gusta porque los personajes Super son muy, muy lentos sin el bus Son muy, muy lentos sin el bus Al menos al principio ¿Pongo eso ahí? ¿Eso? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con Krim! ¡Me quiere pegar la hija de su maíz! ¡Quítate, Zaz! ¡Pégale a Zaz! ¡Eso! ¡Ay, a mí no! ¡Yo soy un tipo con Sin Bus! ¡Quítate, Zaz! ¡Toma! ¡Quítate, Zaz! ¡Quítate, Zaz! ¿Qué? ¿Me crees tonto? ¡No! ¡Oh, no se canceló! ¡No se canceló! ¡Pensé que se había cancelado! ¡Pensé que se había cancelado! ¡Oh, gente, gente, gente! Estuvo buena esta, ¿eh? ¡Ay, bueno, gente! Ya hemos llegado al final del vídeo Vamos a calificarlo ya que ya lo probamos ya medio lo dominamos un poquito Vamos a calificarlo, ¿ok? Miren Velocidad 6 de 10 es malísima ¡Ya entrada! Velocidad 6 de 10 malísima 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 muy, muy mala porque, miren comparado con Supersonic tiene velocidad 10 de 10 y Super Shadow velocidad 10 de 10 no tiene ningún sentido que Super Silver tenga 6 de 10 yo sé que Super Silver no es un erizo rápido no tiene superpoderes de velocidad pero cuando es super sí cuando es super igual a la velocidad de Supersonic y de Super Shadow así que debería tener una velocidad 10 de 10 y la fuerza por lo menos la fuerza debería ser un 8 de 10 por lo menos pero tiene una fuerza mediocre 6 de 10 una aceleración mediocre 6 de 10 y una velocidad mediocre 6 de 10 gente, no, no ya saben cuál va a ser mi respuesta si de por sí soy no soy fan de los super bueno Super Shadow sí me parece un muy buen personaje por estas dos habilidades que tiene de eléctricas porque son muy buenas y aparte tiene el Super Super Shadow es muy buen personaje pero Super Sonic no me gusta mucho por las dos habilidades la bola de fuego y la bola de hielo y Super Silver no me gusta nada 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 de calificación yo le doy un 5 de 10 gente un 6 de 10 como mucho igual que sus igual que sus estadísticas 6 de 10 gente 6 de 10 yo creo que es el peor la peor super transformación porque también tenemos a Super Sonic de la película que tiene una velocidad 10 de 10 aceleración 6 de 10 y fuerza 5 de 10 o sea todavía es mejor que Silver ustedes ya que vieron este gameplay y este vídeo juzguen ustedes mismos si vale la pena díganmelo en los comentarios si creen que valga la pena gastar sus anillos dorados y sus anillos rojos por este Super Silver que tiene estadísticas muy muy malas díganme que opina en la sección de comentarios y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!